A ver, la culpa es el cartón, la culpa es la mamá. ¡Para ver, César! Cuando hay de mérito, hay de factores que los pobres. En medio de los pobres, Julio César Fulnes, va a ser resumir nuevamente, coronado, como alcalde de esta vida. Esperamos que este acontecimiento perdure en la vida de cada uno de los ciudadanos de San Pedro Sula. Esta bella niña, tendré el honor de coronar a nuestro gran César, Julio César. Enqueros que este acontecimiento no haya sucedido, el comportamiento histórico de nuestros mandatarios que cuando llegan al puerto su hacía de las democracias de nuestro pueblo. Esperamos que Bulecetra sea el nuevo ejemplo, la nueva pasión de todo el pueblo tamperano. ¡Aquí está! ¡No, por supuesto! Cuento que en las callas vamos a abrir cantinas. Después de cruchas vamos a darle cerveza. Guaro nada de vitaminas sino guaro y más guaro para que mi pueblo sea un pueblo feliz y no sienta las desgracias y los problemas como son el hambre la desnutrición que nos desampada y el olvido que nos tiene los padres de los mandatarios. ¡Y por todos los caminos! ¡Todos son y por mí! ¡Y ser un activista más! Y decir Gulecetra sí ¡Otro no! Gulecetra sí ¡Otro no! ¡Muchas gracias! ¡El próximo año a la misma hora! ¡El Ché, decís! ¡Abracés! ¡El Ché, decís lo mejor! ¡Abracés! ¡Gun de bien! ¿Pueden comenzar la equipa?